Ya, gracias Señor porque solo tú conoces mi corazón, más madre, pero al Chore, change record. Gracias Padre, gracias Señor de la creación, gracias Padre. Dime lo que está pasando mi gente, este es el Chore y quédate conmigo acá en este video para que te des cuenta de lo que ha sido mi vida, mi trayectoria y parte de lo que es la música y mi ministerio que Dios te bendiga, estamos activos. Bueno mi gente, mi nombre es Carlos José Flores, todo el mundo me conoce como Chore, más nadie. Pertenezco a MAPSE, ministerio apasionado por su espíritu y que te cuento, como llegué hasta este ministerio pues a falta de, a la necesidad, más bien diría la necesidad de algo distinto en mi vida ya que pues me tocó, como todo joven que tiene el sueño de la música, vivir muchas experiencias, estar en muchos lugares, estar entre tal vez los más tranqueados de aquí de mi país pero llegó ese momento en que tenía la necesidad de mi corazón de un cambio y Dios puso a las personas que, indicadas, que se atravesaran en mi camino entre ellas está mi hermano Gerson Morán Lorente, todos los conocen como Checho, una persona muy carismática alguien que, que ha estado desde que, desde que yo tengo uso de razón y conocimiento de las cosas de Dios él ha estado siempre hablándome acerca de la palabra, entonces ello fue uno de los, digamos de los puentes las plataformas para yo llegar a este ministerio igual también mis pastores, Marlon López y Erika Vázquez que estuvieron ahí siempre pendientes de mi situación y de lo que estaba pasando conmigo en ese momento que pues estaba envuelto en cosas de droga, en alcohol, en discoteca todo lo que, todo lo que, este, genera pecado, por decir así y, este, pues ellos estuvieron pendientes a mí estuvieron dándome, dándome seguimiento, seguimiento y me dieron el cariño que verdaderamente un joven necesita que un chaval en ese tipo de situación necesita y me, me apoyaron un montón, me apoyaron un montón me dieron un tiempo de intimidad con Dios y, este, también me han ayudado en lo que es el Ministerio Musical y entonces, estoy más que agradecido con Dios de pertenecer a este ministerio que no es un ministerio evangélico, es un ministerio de gente cristiana nada más porque creemos en el Espíritu Santo y creemos en Dios y, pues estamos aquí, echándole pa'lante mi gente Bueno, pues me inicio en la música se da hace como unos 15, 16 años atrás fue cuando empezamos, este, a hacer música secular en medio de eso me encontré con, este, varios artistas que al sol de hoy también siguen haciendo música entre ellos está Daffy, antes era Bibbitito y siempre, pues, este, ha tenido ese movimiento musical siempre ha sido alguien bien reconocido igual me ayudó en ese entonces a, a, a catapultarme encontré a, a Manny estaba Regueyan, Córdoba Style había, este, unos muchachos que le decían los ragaviru estaba un, un sinnúmero de chavalos que querían romper esquemas en la música y nos incluimos con un amigo que, 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 pues, él ya no está haciendo música él se dedica a hacer química, es químico, eh y así inicié grabando mis primeros temas en, en, este, con, con DJ Celery para ese entonces DJ Celery, este, y 20-12 Quilates era el nombre de lo que hoy en día es Morgan Studio y DJ Morgan ellos estuvieron ahí, este, grabando mi primer tema me acuerdo que, pues, era un chamaquito y uno llegaba y tiraba la canción de una vez y ya ahí quedaba lo que se hacía eh, y así inicié y arranqué y empecé a hacer muchos temas este, creo que estuve por alrededor de 3, 4 años así y luego leí una pausa como de un medio año por cosas de, de dificultad de grabar no había estudio, Morgan tenía que hacer sus cosas por fuera de la música y, 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 y con las personas que uno, que uno intentaba hacer música siempre le cerraban las puertas no, no era fácil encontrarse a alguien con, con, con esa disposición con las ganas, con, con la pasión por la música por, por, este, por grabarte por ver que tenía talento y hacer algo, algo bueno bueno, entonces, se ha sido un poquito complicado para ese entonces pero seguimos el proceso no importó, estuvimos en varios lados de, de aquí del país grabando temas entre otros DJs, este, tuvimos después este, después este estuve con esta gente de Flow Yeka con Roy, estuvimos haciendo muchos temas juntos y, y... llegó el momento de que, después de eso llegó un momento en el que yo como que me cansé me cansé de eso, me cansé de, 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 de ver lo complicado que se hacía porque también, este, en ese entonces, ya habían hijos ya habían personas que tenían que hacer sus cosas familiares y, se ha sido un poquito complicado, este, hacer de que yo llegara a hacer música y ellos dejar de hacer sus cosas me viene la necesidad de, 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 de intentar, de intentar poner un estudio yo solo de intentar, este, hacer algo por, por sí mismo pero, pues, este, antes de esas cosas pasamos procesos también, ¿me entienden? y ahí fue donde yo, este, en ese proceso aprendí a conocer de Dios, este... conocí a Dios con, 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 con Lito, con, con, con Aldo, con Mani, con Manuelito que, que formamos un grupo que, que, que hizo bastante boom aquí en, en, en este LIS nos llamábamos Achen Family y estuvimos, pues, eh, fue un proceso muy bonito, muy, muy bonito porque, nos dimos cuenta de que no había necesidad de hablar malo en una canción para, para llegar al joven y para cambiarlo en ese entonces, este, estuvimos buenos momentos con ellos, este, hicimos muchas cosas buenas y, pues, después de eso me alejé ahí, me estuve un poquito fuera del camino no me gustó tanto, por decir así, estar en ese momento de mi juventud en los caminos del Señor y me fui para el mundo a errar, me fui a errar en la música, puse mi propio estudio y hice lo que tenía que hacer en la música secular pero, pero gracias a Dios, pues, estamos aquí el Señor nos levantó, nos redimió y estamos haciendo las cosas con el propósito de Él ahora con nueva música, con otro estilo, con otras palabras y algo más fresco para toda la juventud que es lo que necesita más algo más fresco, algo distinto y, y, sobre todo, que cause impacto en su vida Amigo que en la más dura batalla nunca falla ninguno da la talla, socorrino de Maya en la buena y la mala por siempre Dios me acompaña Bueno, pues, ahora mismo mis proyectos musicales son que acaba de salir mi disco, Gracias Padres de Álbum entre ellos hay nueve temas, nueve temas buenísimos que el Señor me los regaló son para cambiar los esquemas para que llegue a la juventud, al punto, a la esquina al drogadicto, al necesitado incluso hay temas que son para mujeres que les ha golpeado el amor que han dejado de hacer cosas que son para Dios por irse al mundo a errar este, y entre ellos también está Gracias Padres que es uno de mis temas favoritos que usé, un tema que el Señor me regaló estando en un momento bien difícil de mi vida está en las buenas y en las malas que está por ahí rodando, ustedes han visto ese tipo de trap esta ganga y también estas cicatrices que acaba de salir en estos días acaba de reventarse esa bomba pues está ahí dando, dando este mucho de que hablar porque es un tema muy, muy, muy muy común y muy comercial común porque muchas personas creen que le estamos hablando a alguna chica y eso y no estamos hablándole a lo que son las drogas y pues es un tema muy agradable en lo personal me gusta mucho están temas buenos como pasará y pues estamos con las puertas abiertas donde el Señor nos envíe donde el Señor nos quiera llevar a ministrar a las personas, ¿me entienden? y a dar a conocer un poco de lo que Dios ha hecho con nosotros y también este Estén Planes es un nuevo disco mío después de darle un poquito de promoción a esto se llama Pieza Rústica este, tengo, hasta el momento tengo creo que son siete canciones ya listas y este, este, este álbum va a llevar este, ciertas colaboraciones quiero, quiero este, hacer este un tema con D.Y.N. el heredero que va a estar ahí en ese álbum, espérenlo y entre otros artistas hay sorpresas que quiero, quiero agregarle al disco y pues con las mismas expectativas siempre que es cambiar al joven, llegar al necesitado y, y nada, esperando que, que las canciones que nosotros estemos lanzando tengan, este, un causen algo, causen algo distinto en la vida de los jóvenes que, que ahora si los jóvenes si quieren este, si quieren hacer algo como te digo, si quieren hacer lo que nosotros hacíamos antes ya no lo hagan, hagan lo que hacemos ahora que es predicar del Evangelio hablar del Señor Jesucristo de la manera que Él nos cambió y creo que es la mejor manera de entregarle algo bueno a tu familia dejar de que se estén este, como dicen ahí dándole el dolorcito de cabeza a la mamá sino que darle algo más blandito a ella así que, espere más música del Chore y estamos ahí, bendiciones bueno pues, dice la Palabra de Dios en Génesis 4.1 esta es la parte en que nace Caín esta es la parte, en Génesis 4.1 la parte de cuando nace Caín que dice, por voluntad de Dios he adquirido un hijo en mi vida pues, me siento, me siento bien identificado con esta palabra porque me ha dado tanto cariño en mi vida me ha dado tanto, me ha dado tanto afecto porque si ven en la parte esta de que Caín ha sido el primogénito, es alguien que el Señor lo tiene lo tiene como alguien especial hereda, hereda cierta parte de lo que era su padre y su ministerio es grande a pesar de que al final terminó matando a su hermano su ministerio es grande porque si ves la historia siempre habla de un Caín de un Caín, alguien que le tocó luchar alguien que le tocó sufrir alguien que le tocó ver como el Señor alejaba su presencia de él y él, perdón, como el Señor no se alejaba de él aunque él quería irse y él decía que no tenía, que él no era digno de merecer tanto amor de parte del Señor y a veces nosotros somos así y pensamos de que no merecemos tanto cariño porque hemos hecho tantas cosas tal vez no hemos asesinado a alguien no hemos matado a alguien pero hemos herido a muchas personas con palabras hemos humillado a algún amigo, algún hermano por cierta parte o por el simple hecho de sentirnos traicionados o por lo que vemos en la actualidad de que hay mucha traición entre amigos mucha venganza mucha envidia mucha envidia entre amigos, entre hermanos y eso está causando de que pase lo que pasó Caín y Abel que cuando Caín se sintió que su ofrenda no fue tan hermosa ante Dios se llenó de envidia y tuvo que asesinar a su hermano en estos tiempos estamos viendo eso entonces, que es lo bonito de este mensaje lo bonito es que este mensaje el Señor dice de que eres único eres alguien que Él creó a pesar de que las cosas que hayas hecho no hayan sido las mejores Él siempre está con los brazos abiertos para recibirte y no alejar su presencia de Él de ti porque a pesar de que tú hagas muchas cosas malas allá afuera el Señor nunca aleja la presencia de Él cuando Él te tiene bajo su fundamento cuando los planes de Él van a ser perfectos para tu vida entonces, creo que esa es algo de la reflexión que puedo darle yo a la juventud de lo que yo me he sentido identificado que el Señor me ha llamado para ser hijo hijo único, para ser santo, para ser rey y eso mismo puedes ser tú solo es que digas Señor ya basta de lo que yo hice ya basta de estar lejos de tu presencia y darle la oportunidad al Señor a que obre en tu vida como lo está haciendo con la mía con la de muchos jóvenes hoy en día y pues me siento orgulloso por eso y esa es la corta reflexión que quería darle bueno, pueden encontrarme en las redes sociales como en Facebook me pueden encontrar como José Villarreina ese es mi nombre no aparezco como El Chore en Instagram como El Choregram en Youtube como El Chore Más Nadie igual en mi fanpage me pueden encontrar como El Chore de Ghost y pues ahí estoy a la como decimos a la a la orden del público a la orden de las iglesias a la orden de cualquier evento que pueda y sientan de parte de Dios que este servidor puede estar con ustedes ahí estoy a este con los brazos abiertos para servirle al Señor que Dios les bendiga estamos ahí saludo a a Odres Music y gracias de antemano a ellos porque a Larry Thomas porque él ha estado este siempre apoyando lo que es la música urbana nicaragüense saludo a Juan Ponce saludo a al Pastor Carlon a la Pastora Erika y a todo el Ministerio Mapse que son los que han estado ahí pendiente de lo mío bendiciones El Chore Más Nadie y es que ya no quiero volver a verte no puedo me hiciste daño cuando estaba contigo dejaste mi corazón roto y vacío y es que ya no quiero volver a verte no puedo me hiciste daño cuando estaba contigo dejaste mi corazón roto y vacío